Hey, buenas, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo, Fireworks Mania, ya que han sacado una autorización para el 4 de julio, con algunos petardos nuevos y un nuevo mapa que es un flat, que es como todo plano, pero bueno, ese no me interesa mucho, la verdad. Y bueno, estuve probando este juego el otro día en Twitch y la verdad es que me mola bastante lo que es hacer animaladas, como veréis en este vídeo. Y nada, voy a traer un par de vídeos de este juego, dos o tres vídeos, no creo que hay mucho más, haciendo animaladas y seguramente el último será intentar hacer unos castillos de fuegos artificiales, todos bonitos ahí, espero. Bueno, y nada, espero que os mola este vídeo, si nada, si dejad un buen ligazo, como en todo que os parece, y esto es con el vídeo. Aquí está Timmy, esto sí que lo recuerdo. ¿Timmy? ¿No está Timmy? ¡No, Timmy! Estaba aquí, para ver que me acuerde de... Mira, es verdad, que arreglamos nosotros el cabiz con explosiones, de verdad. Buena. Elemento desbloqueado, vale, sí, ahora es Tim, es Tim, no Timmy. Vale, o sea, ahora con eso nos vamos desbloqueando nuevas... Uy, wow, no me acuerdo, veo que este saltaba de la hostia. Vamos desbloqueando nuevos petardos y tal, así que guay. ¡Guau, qué pedazo de salto, chaval! ¿Cómo llego? Nos agachamos, nos agachamos. ¡Eh, es mío! Es pronta larga, hostia, esa es buena, ¿eh? Esa es buena, no me has desbloqueado ocurrido, fíjate. Cosa rara, eso será porque no he dormido hoy. A ver. ¡Cohetes! Algo nuevo, algo nuevo. Algo nuevo. ¡Eh, esto es nuevo! Esto no me suena. ¡2021! ¡Oh! Vale, y era con la Q, para acordarme, ¿sabes? ¡Qué bien! Pues no, ha explotado. Creo que va a explotar algo, pero va a ser que no. Va a poner 2021 o algo así, ¿verdad? ¡Uy, guapo! Ah, pues sí, míralo. ¡Feliz 2021! Bueno, ese no sé si es un 2 o algo raro. A ver, aquí están los... Esto, esto, esto sí. Hay que tirarlo bien. Hay que tirarlo bien. Ahora hacemos así, ponemos un tubo de esto, creo que era. ¿Cuál era? ¡Ah! Este, bum, bum. ¡Bum, bum! Echa más. Voy a probar primero esto, porque tampoco quiero que me explote el PC, ¿sabes? Si veis que se pone azul la pantalla y sale texto, eso es que me apretará el Windows, ¿vale? No me escucharéis. Ni nada, pero el directo sigue en marcha. Que lo sepáis. ¡Vale, vale, vale! ¡Yee! 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 ¡Joder! ¡Está abierto! Esto es bien. Esto es bien. ¿Es bloqueado? Smoke ball gilo. Oye, vamos a probarlo, a ver. Aquí estamos. ¡Cómo ha petado! A ver. Vale. ¿Esto se lo tira a humo? ¡Oh, qué guapo! Pues está guay. Eso para ponerlo por la calle y tal, mientras va petando por el medio, está chulo. ¡Me voy a dejar de arder! ¡Madre mía! Mira, 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 mira. A ver. Vale, smoke ball, pero en por todo. Ok. ¿La ocasión ha desplotado? ¡No! No, pero debería. Debería. A ver. ¡Aparcando! Ahí, quieta. Ahí estamos. Vale. Vale, vale. A ver qué vamos a hacer aquí. Igual me estoy pasando y es que me da hasta miedo, pero bueno. Es el láser que tendría muy bien para agarrarle bajo el sofá, claro. Cogiendo motita a motita ahí. Vale. Ah, bloqueado. Aquí hay algo que vale falta. Vamos a poner cosas por aquí dentro, en plan... Para cuando pete todo esto que va a petar. Yo creo que me voy a poner aquí. Aquí. Sí, aquí. Vale. 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 Y de aquí súper lento hasta ahí. Entonces, ahí. ¡Bumba! Toma por saco todo. Nuevos petardos y tal. Y han metido esto que está guay. Este no es. ¿Cuál es? Este. ¿Qué es esto? Guardado rápido. ¿Qué coño? Mira, voy a prepararlo. Lo grabo. Y así podemos ver la explosión varias veces. A ver. Poner esta aquí. Pero no sé. Esto no se iba... Creo que se iba a explotar. A ver. Meter aquí uno de estos también. Porque tiene que petar sí o sí. Ya vemos si voy a meter más. Mira, mira cómo se hunde. Mira cómo se hunde. Mira cómo se hunde. Mira, mira cómo se hunde. Bien. Aquí no hay muchos, ¿eh? Esto va a petar. O sea, es que esto va a petar. Tengo miedo a ser también. Ahí vamos. ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Policia! 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 ¡Qué coño! ¡Toma! ¿Qué dices? ¡Está tardiendo! ¡Ja, ja! ¡Eso es la luna, ¿no? ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Maravilloso! ¡Ey! ¡Ese coche que hace ahí! Muy mal. A ver, vamos a intentar cargar. A ver qué pasa. ¡Ah! Me ponen los explosivos, pero no... ¡Ja, ja, ja! Pero no me pone eso. ¿Vale? ¡Qué guapo está cuando...! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Maravilloso! ¡Vale el fuego! ¡El fuego, el fuego se ha activado! ¡Ey! ¡Mierda! ¡Eh, mira! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey! Cada vez quedan menos cosas aquí. ¿Esto era casi en edad? Oye, que ahora se rompen... ¿Se rompen los edificios? ¿Hola? Antes eso no pasaba. Antes no se rompían, ¿no? ¡Holo! ¡Mira! ¿Has desbloqueado? ¡Spotlight! ¡Eh! ¿Para qué quiero ir a un foco? ¡Qué rayada! ¿Dónde está la iglesia? ¡Vamos a tirarla abajo! Solo por diversión. No lo hayas en casa, niños. ¿Este coche estaba aquí? ¡Hostia! ¡Mira dónde ha llegado! ¿Qué dices? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Se ponían planes en la parte de arriba, a la izquierda? ¿Ahí estaba el foco? ¡Sí! Se supone que hay focos. Vamos a iluminar esta obra de Dios. Con nuestra fe. ¡Ay, se me ha caído la fe! Vamos a iluminarlo un poco, ¿eh? Que se vea bien. ¡Iluminas, ya! Esperemos aquí disfrutando de esto, sí, sí, ¿eh? ¡Vale! Y ahora vamos a poner cositas bonitas aquí. A ver. Antes no tenía la destrucción, así que... ¡Va a ser maravilloso! Pero si le van los cielos que decía la iglesia, no era así. ¿Estás seguro? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que van completados por ahí. Incluso Moisés, cuando levantó las aguas, usaba petardos. A ver. A ver. No me quiero pasar rodando en el entero, tal cual, ¿eh? A ver. Bueno, esto... Vamos a tirarnos juntos por ahí. Otro para aquí. Otro para aquí. Vamos a poner de los tochos. ¿Qué es? ¡Uh, sí! ¡Ay! El mensajero de Dios viene a limpiar la iglesia. ¡Ay! Ponemos unos especiales por aquí. No sé unos cuantos, ¿eh? Hay que pasarse mucho. No mucho, por favor. ¿Cómo salgo de aquí? A ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! No puedo salir. ¡Ay! ¡Quita! Igual me he pasado. Pero bueno. Todo bien. Pantallas azul. Sí, seguramente. A ver. El fin del mundo. A ver. Entonces, ponemos un petarrico. ¡Oh, sí! Como me equivoqué. Ponemos un petarrito. A ver. Petardos. Este. Este es el que lo inicia todo siempre. Con esa carita. Que tiene. Vale. Y me voy a ir un poquito más lejos, yo creo, ¿eh? Tiene pinta. Tengo que ver si puedo guardar el blueprint. Porque si puedo guardar el blueprint y poner varios blueprints en el mismo mapa, eso puede ser brutal. Porque imaginaros que ahora guardo el blueprint este que hay aquí. ¿Vale? Lo guardo. Hago otro blueprint en la gasolinera y puedo cargar los dos a la vez. Los junto y es maravilloso. Es el cielo de las explosiones, loco. Aquí vamos a bajarlo. A ver. Vale. Y ahora lo que voy a hacer va a ser guardar. Pero a ver si puedo guardar el blueprint. Es lo que me interesa. Hago así. ¿Vale? Y ahora cómo se hace lo de... Aquí. Iglesia molona. Lo acaba de guardar. ¡Oh! Este que probarlo luego. Pone cargar. Igual solo me carga esto. No puede cargar varios. Vale. ¿Y cómo salta este? ¡Uy! ¿Qué haces esto aquí? ¿Sabes o qué? ¿Qué me estás contando? ¿Sabes? Esto está aquí. Ahí. En la entrada. 3, 2, 1. Me dejo un poquito. ¡Ah! ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡Ah! ¡Joder! ¡Esto está riendo, tío! ¡No quiero andar! ¡Ja, ja, ja! Lo más cercano de este de droga esta agua. ¡Eh! ¡Nos ha caído el edificio! ¿Cómo es mal? Mira, se ha caído esto Y se hizo la luz Es malo, hemos limpiado todo, ¿eh? Ha visto que limpio está Pero no se ha caído ¿Esto ha apretado? Sí, ha apretado Aguanto Sí Entonces hay unas casas que sí Y otras que no A ver, un segundo ¡Ay! La espina mía Podemos hacer A ver ¿Qué pasa si quiero un mapa de todo esto, tío? Hay que probarlo O sea, quiero llenar todo el mapa de esto, tío Automático, madre mía Con las ciencias, ¿eh? Hostia, una piscina La piscina hay que llenarla Ya lo sabéis La piscina siempre se llena de butano De remsol Pero es oficial de bumonas de butano arroz, tal cual Perfecto Hola, maestro ¡Hop! Vale Esto va a petar ¿Queréis otra predicción o algo? Madre mía Tengo aquí, venga Tres Dos Uno Y así se queda la cámara No voy a tocar nada Me duele ya La experiencia aquí No lo sé No dejas hacer nada ¿Qué? Tarda un huevo Ya va, ya va Ya va Mi alumito Mi alumito No voy a tocar nada Ya va No voy a tocar nada Si, lo voy a tocar nada ¿Qué? Mirón Meary ¡Es que la piscina! ¡No me agujan! ¡No me agujan! ¡No me agujan! ¡No me agujan! madre mía maravilloso maravilloso me estaba echando para atrás no podía estar viviendo para acá y tengo que saltar y todo vamos a dejar por aquí lo que es este vídeo después de todas estas explosiones en el próximo haré más locuras si es lo que tiene el apoyo necesario espero que sea así y si es así dejar un buen ligazo con todo que os parece y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego